¡Vámonos! Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¡Cuánto amor! ¿Y qué dolor nos quedó? ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Cómo duele, cómo duele el corazón! Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a un lado amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video